¿Qué pasa brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez chicos con un nuevo episodio aquí en Ragnar World Y estamos con nuestro personaje, el náufrago Mira ese pelo por dios Mira esa peluca, que wea más indecente esto wea Vamos a empezar este episodio por, primero que todo, cortarnos el cabello Porque la verdad es que no pretendo andar así como un puto náufrago weón en el resto de esta serie Así que, oye, oye, igual me hago un moiscano, ¿eh? O un afro, jajaja Y si no sé un afro, no es malo Romántico, ya tuvimos el pelo a los románticos en la serie Villa Tour 4 Así que, coleta Mmm, trenza, no, o sea, es que vamos a hacer el moicano weón Vamos a hacer el moicano, ¿vale? El moicano vamos a hacer y, eh... Bello facial nos vamos a hacer ¿Con qué se verá bien? ¿Con mostacho o con perilla? Con eso yo creo que se ve bien o no Romántico Mmm... Mmm... No, esto no Se ve como barbarizada Oye, igual weón Igual me think así es como... Es como un punky italiano, chef, ¿o no? What the fuck Ya, vale Nos vamos a dejar ese corte Ese mismo corte Claro, que ahora quedamos pelados Y después ya cuando nos crezca el cabello Eh... Digamos que nos va... Nos va a quedar con ese corte ¿Vale? Vamos a guardar las tijeras ahí Cabello también Y, eh... Chicos, lo que quiero hacer en este episodio Es, eh... Primero que todo Spawnearme una nueva Eh... Criatura Que podemos sacar aquí De el mod de Eh... Prometheus De la Prome Pandora Box Que es esto de aquí Que se llama Prometank ¿Vale? Que es básicamente Las unidades estas Que saca el supervisor Cuando lo... Eh... Cuando lo combates ahí En la arena supervisor Después de pasar la cueva a Tech Eh... Te salen estas criaturas ¿Vale? Así que Los vamos a poder Spawnear Me falta Aproximado 1100 de metal De lingüte de metal Y... Ah, ujo Son 100 de Promecore 100 de Promecore Weón ¿Qué me estáis diciendo? Ah, lo subieron entonces Chuta, menos mal Entonces que ya nos creamos el Fenix Y esto porque Antes te pedía uno Weón ¿Qué me estáis diciendo? Esta... No, a ver Promecore No te creo O sea, mira No alcanza como para 20 21 Promecore Cemento A ver Vamos viendo si es así efectivamente Porque si no Uff Va a estar medio complicado Eh... Cemento no tenemos aquí C... No Wtf ¿Y en la máquina? ¿En dónde lo saqué, weón? Bueno, aquí deberíamos tener Aquí tenemos 8000 y tanto Vale Eh... Voy a sacar también metal Que... Uff No sé si tengo... Bueno, aquí debería tener a lo mejor metal Vale, lo vamos a pasar para acá El cemento Esta cosita Vamos a dejar mientras tanto Haciendo el... Los Promecore Fabricar todo 5 ¿Qué falta? Lingotes de metal Uff Eh... Vale O sea que parece que lo cambiaron esto Se está poniendo bastante... Complicado el tema Porque si no podemos... O sea... Para juntar 100 Promecore ¿Qué me estáis diciendo, weón? ¿Qué mierda me estás diciendo? A ver si es que aquí tengo metal hecho ya Uff, vale Menos mal que tenía alas A ver ¿Me puedo mover? Sí Vamos lentito Pero vamos Pero vamos Pero vamos Eh... Vale En el episodio anterior, chicos Terminamos Eh... Lo que sea Oye ¿Y si me hago esto mejor? ¿Sabes qué? Yo creo que me voy a hacer eso Porque no creo que nos alcance, weón Los Promecore ¿Cuántos llevo? A ver 12 No, no nos alcanza ni que grande Ya sé que me va a hacer él Esto El Prome Sub ¿Qué mierda hace? Nadie sabe Pero bueno Y si es que en un asa Nos podríamos hacer esto Prome Behind En la... En la... ¿Cómo que se llama? La colmena Me faltaba paja ¿Y qué más? Paja Y Silex Vale Aquí tenemos un montonazo de eso Paja Eh... Silex Vale, perfecto Hola Gol Que tirón me acaba de pegar Vale, vamos a meter aquí Paja Silex Y nos vamos a hacer uno de estos Que en verdad Es simplemente para ver Eh... ¿Qué es lo que hace? Vale Vale, entonces tenemos el Sub Y la colmena ¡Lul! Pesa 200, weón La colmena ¿Dónde quedó? La colmena aquí, vale Ahora ¿Qué es lo que hace esto? Nadie lo sabe Vale Vamos a sacar el Autito Por afuera Eh... Por aquí Vale No sé si funcionará Con gasolina Sería como lo lógico Pero si no Bueno, mejor todavía Vale, lo voy a spawnear aquí Supongo que tengo que darle a consumir What the fuck, loco ¡Lul! Mira ¿Por qué se corre? ¿Por qué se va para el lado? Manejar Pucha, qué mare Oye, que suena fuerte, weón Ah, claro Las ruedas son lo más natural del mundo, ¿no? ¿Y dispara? No Toca la bocina ¿Y qué es esto? Salta ¿Qué? ¿Qué? Eh... Ok Estos son las... ¡Lul! ¿Qué mierda para allá, weón? Estos son los recursos peor gastados de arco Weón Que hueá más mala Funciona pésimo Mira, se da vuelta solo ¡Qué mierda, loco! ¡Lul! Es muy difícil de manejar, weón Eh Ok ¡Ay! ¡Destruye rocas! Claro, pero por supuesto Totalmente natural A ver Voy a ver si es que lo voy a... Lo voy a dejar por ahí arriba Y también les voy a aprovechar de mostrar Eh... Espera, ¿qué mierda? Les voy a aprovechar de mostrar el... A ver, sube Sube, sube, sube Sube Dime que subes Dime que subes Sí Voy a hacer un jeep todoterreno ¿Cómo no vas a subir? Voy a mostrar, miren Cómo dejé el... Eh... Sube el estacionamiento Para, para, para Por aquí Ahí te quedas Promesub ¿Por qué te mueves, weón? ¿Por qué se mueve esta cosa? ¿Me puede seguir? No No, ya sería como mucho Pero mira, se va a ir A ver ¿Dónde está fue? ¿Ahora está volviendo? ¡Qué wea más loca! Vale, chicos, miren Aquí dejé a los bichitos grandes A los... Uy Puso pedazo de huevo A los voladores grandes Que son el Ketzer y el Fenix Al Giganoto Al Dodorex Y todo el resto Y todo el resto Los dejé Acá adentro Excepto a Eh... Nuestro querido Griffin Super Power Porque con este El que yo creo que vamos a usar Más seguido Así que lo dejé aquí afuerita Y aparte que adentro Lo tenía que poner por aquí Yo creo Y la verdad es que Ocupaba bastante espacio Dejé el drone por ahí arriba El escorpión Que es gigantesco Ocupa una cantidad Así que Una montonada de espacio Les dejé comida ahí Dejé al caballito A los dos triques ahí Como buenos hermanos Que por cierto El trique Triceratops Ah, le pusieron Triceratops ahora Ojo Le pusieron Triceratops ahora Y ese cambio yo no lo había visto Hace cuánto que no juego Weón Que los metieron ese cambio Eso es nuevo Antes este se llamaba Trique Toda la vida se llamaba Trique Ahora le pusieron su nombre Verdadero Triceratops Qué bueno Y tenemos al Al este Al prome Que el hermanito Menor El hermanito Rebelde Así que vamos a ir a ver Lo que quiero hacer Bueno Pretendía hacerme El robot ese Pero en vista De que es demasiado caro Imagínate 100 prome Cobre guay 100 Qué mierda A ver vamos a ver Si tenemos prome char En nuestros bichos Y en una de esas No, no Es que no creo que nos alcance LOL Y esto sigue Sigue haciendo Se acuerdan de En el capítulo anterior Que empecé Matando dragones Y obtuvimos Un millón de Carne LOL Mira todos los prome char Vale Con esto nos vamos a poder hacer Una buena cantidad Tiene solo 1600 Deberías tener más Deberías tener más Vale Dame esto A ver Qué más necesitaríamos Es que el resto de las cosas Las tenemos adentro Yo creo Te voy a dejar eso ahí Voy a ver si Otros bichos Tienen Prome Prome char Que estaría bastante bien Este también tiene Vale Y así nos podemos hacer Más promegor Y en una de esas No alcanzaría Para hacernos El tema del Este no tiene No tiene nada Alcanzaría para hacernos El robot ese Extraño Este no No tiene nada Vamos a ver nuestro escorpión A ver si es que tiene algo Vale 9 Algo y algo No Este lo reviseo ¿No? Creo que sí Sí, no tenía nada Nuestro fénix Que no entiendo Por qué A veces hace cosas Y a veces no Vale Lo va a sacar en metal A veces hace carne A veces hace metal Y a veces no ¿Por qué? Tengo puta idea El Quetzal creo que Debería tener Pero poquito No tampoco Que parece que Les había dejado yo En el inventario El Giganoto Uff Qué manera de tener Carne loco Ah, si aquí tiene Vale Tiene bastante Tiene bastante Uy, el problema Es que no me va a poder mover Me va a tener que ir De hecho Me va a ir en este mismo No No sé lo que va a hacer Hijo Te voy a dejar Algunos a ti Vale Te voy a dejar Uno Con eso Y nos vamos a ir En el Griffin Yo creo O no O sea Es que voy a ir así Mientras tanto De ahí voy a venir A buscar los otros ¿Para qué vamos a ir De aquí a ahí Con el Griffin? No tiene sentido Vamos a ver Si es que no alcanza Y si no lo alcanza Vamos a ver El tema De la colmena De abeja Esa que Igual me preocupa De cierta forma Porque no sé Por la puta A ver ahí No sé Digamos Si es que Tengo que usar Un traje especial Si es que son ovejas O sea Ovejas Bueno Ahora de las colmenas Salen ovejas Buenas Son Va a pasar Todo lo que se llame Chart Para allá Ahí está Este es el flojo Y esto también Y esto también Vale Entonces ¿Para cuántos más No alcanza? Para 5 Solo ¿Por qué? ¿Por qué solo para 5? Ah Porque nos falta Un montón de cemento Y un montón de Bueno Lingotes también Y aquí ahora Solamente tenemos 20 Pero mejor Nos faltan 80 Es muchísimo Muchísimo Lo que pide Ya como que exageraron Con esto Creo yo ¿No? ¿Qué mierda esto? Ah Son los generadores No Lo vamos a tener que dejar ahí Yo creo Voy a guardar El Dino Food Aquí Para que no se me vaya a pudrir Y vamos a probar El tema de las abejas Esta Espero yo que se pueda Se pueda ¿Cuál es que se llama? Recoger Esperate Lo que podría hacer Dejar haciendo más metal Mientras tanto Metal 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 Ok Solamente Mil What? Esperate Si en la máquina Debería tener más Vamos a hacer esto para allá Esto para acá Ah no No lo puedo dejar Mientras tanto Porque la música Ya sabemos Todos que Una toca pelotas Pero bueno De ahí yo fuera de cámara Lo voy a dejar Quemando ¿Vale? Vamos a ir a poner Entonces El tema del Panal De abejas Que lo voy a poner Que me da miedo Que me empiece a atacar Weón Y voy a dejar la cagá La verdad Porque El panel El panel Weón Me va a conducir El panel De abeja Normal Digamos Si tú lo usas Sin un traje Mira lo puedo poner aquí Sin más Si lo usas Sin traje Las abejas Te atacan Ok Vamos a ver Que es lo que pasa A lo mejor Estas son Super abejas Prome Beehive 0 De 408 Si Me están atacando ¿Viste? A ver Dice Proporciona flores raras Para mantener La galmena saludable Ya Vale Adiós Ovejitas Flores raras Necesita esa mierda Weón Flores raras No son nada Exquisitas Las putas ovejas Ovejas Me va a conducir Ovejas weón ¿Qué mierda Pasa hoy día? Son ex Bueno Andáis Pero Uff Madre mía Vale Vamos a entrar Flores raras Tengo Pero Tampoco así Que digamos Uff Que cantidad ¿No? Porque la mayoría La ocupé A ver Si tengo por aquí Ah mira Aquí tengo más Prome de esto Ah vale Si tengo caleta Tengo caleta de flores Rara Vamos a sacar Yo creo que una 100 Más o menos 90 95 100 Por ahí Y con esto Nos debería dar Miel ¿O no? Porque ahora Espérate ¿Cuál es la descripción De esta? Es la misma que tiene allá ¿No? Dice Las colmenas de abeja Albergan Una abeja reina Y producen miel Pero ¿Cuál es la diferencia De tener una colmena Prome Con tener una colmena Normal Que te evita Tener que tamearla ¿O qué? La verdad es que no Le veo como mayor utilidad ¿O no? Vamos a ver Si es que es eso realmente O si es que tiene algo especial Yo creo que lo vamos a averiguar Poniéndole la La super La super O sea Las flores raras Mira Si no hago nada Si me acerco simplemente Las abejas no me hacen nada Pero si entro al inventario Me empiezan a atacar ¿Viste? Tranquilita Ahora supongo que esto Producirá miel Así De manera Mucho más rápida ¿O no? Me imagino yo Voy a comer un poco From Beehive Uno de 408 Del espacio Del almacenamiento A ver Sale en alguna parte El porcentaje Es que yo creo que esto Debería estar en un inventario Weven O sea en un inventario En un invernadero Que cosa más rara Bueno Mientras tanto ¿Con qué nos podríamos Ir a dar una vuelta? A ver Necesitamos Un montonazo De De la De la Promecore Así que por lo cual Yo creo que Fuera cámara Para no hacerlo o no Voy a tener que ir con el griffin A matar más dragones Para tener carne así A montón Y que se vaya produciendo Se vaya digamos Sacando A ver Espérate De hecho De hecho Se me acaba de ocurrir una idea ¿Cuánto le queda esto? Dos minutos Mira Pasa para acá Si yo separo Todo esto A ver Déjenme ver si Si funciona Vamos a ver si es que funciona Tenemos 20 segundos Para hacerlo Vamos Yo sé que te puedes Aquí ¿Vale? Así que Me acabo de poner A ver Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Aquí Inventario A esto Quedan 6 segundos Dividir Todo Ah no se Voy a dividir Todo Mira Y ahora deberíamos tener Tenemos 52 LOL 100 200 328 ¿Viste? Y en 4 minutos Puedo volver a dividir todo O lo que alcanza en verdad Y vamos produciendo Promechar de forma Bastante rápida Oye No es mala idea No es mala idea Se me acaba de ocurrir Y la verdad es que Así Podemos hacer Digamos que el Promechar es como la carne Podría Es como si esto fuera carne Y el Promechar es la carne Podría Entonces Claro que tendremos que esperar 3 minutos más Voy a ver A ver Lo voy a dejar aquí Vamos a dejar aquí Ahí Ahí tengo las skins Y toda esa mierda Vale Si saco Dino Food De aquí Por ejemplo La mitad ¿Cuánto tiempo le queda? 4 minutos ¿Habrá alguna forma De hacerlo más rápido Sin tener que esperar eso? Si es que voy a sacar 2 milita Si total De aquí a que se nos acabe Esa Dino Food Si lo junto con esto ¿Me subirá el tiempo o no? Porque mira A este le quedan 3 minutos 5 Y a este 3 minutos 54 Si lo paso todo Se junta todo Y Oh Bacán En 2 minutos Eso significa que Pero es que no El tema es que Lo que me limita Es la capacidad De mi inventario Eso es lo que me limita La verdad Mira Vamos a dejar aquí Cositas Vamos a dejar esto Esto No se por qué Pero bueno Vamos a dejar todo esto También Esto El resto de cosas Las voy a dejar aquí En mi super velador ¿Vale? Que estas son mis cosas Que suelo usar Menor esas Semillas de Azulberry Pero bueno 2 mil serían Uff Bastante En verdad Porque cada una Se convierte en una Si serían 2 mil 2 mil 700 A ver En 2 minutos En 2 minutos Tendremos que estar parados aquí Porque voy a quedar Pero es que Petadísimo de peso Wea Si ya pero A full A full A full A full Vale Voy a tomar agüita Porque me estoy quedando seco Vamos a ver si la colmena Produzco algo Mientras tanto Oye Es una buena técnica Para sacar Promechart En verdad Como que no se Por qué no se me había ocurrido antes Eso voy a hacer yo De aquí a los próximos capítulos Para que tenga muertos Vale No ha producido ni mierda Ok Yo me voy Hasta luego Dejenme tranquilo Dejenme tranquilo Putas abejas Vale Ya está A ver Cuanto le queda A la prome De esta Un minuto 35 Vale Alcanzamos de más Claro Porque Lo otro sería Ponerle por ejemplo Dino food A un dino normal Y que se le vayan gastando Pero es que claro Tenemos que esperar Una por una La verdad es que Es una puta enorme Porque yo quiero Ese puto Esa 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 ¿Cómo es que se llama? El El Ah Prometank Se llama aquí A ver ¿Cuánto le queda? Un minuto Tres A ver Si me lo divido todo ¿Cuántos me quedan? Dividir todo Uf No alcanza ¿Viste que me sale El símbolo negro? Ese Ese no significa Que esté pesado Sino que ya no tengo Digamos Más casilleros Para poder meter cosas No tengo nada De peso Pero aún así Tengo No tengo más espacio Digamos en el inventario Entonces se van a hacer No sé Por ejemplo Como unas Doscientos y tantas Creo yo Lo ideal Por ejemplo Sería Si aquí Por dar un ejemplo Este tiene Cien Si yo metiera aquí Esto Y le pusiera Dividir Aquí Aquí no se puede Ay que putada Loco Que putada Y no puedo poner de nuevo Dividir todo Dividir todo No Ya no puedo más No puedo más Está Está llenísimo Claro Cada tres o cuatro minutos Tendría que hacer eso Y Si es que Mientras tanto Mientras hacen esa mierda Vamos a poner a ser Más Pero mejor Que puedo hacer Solo siete Porque claro Porque me falta Cemento Y Lingote A ver Cuanto nos da esto Doscientos y noventa Doscientos y noventa Solamente podemos ir O sea No nos sirve nada Tener las dos mil En el inventario Porque sabemos que Se va a ir De a doscientos y noventa Cada cuatro minutos Podemos crear Doscientos y noventa Igual está bastante bien El problema es que Nos va a faltar Cemento y metal Voy a decir que Voy a tener que quitar La música de esta parte ¿Vale? Y poner a ser Metal Metal Lo bueno es que Este se hace de a veinte Espérate Este que mierda Si Este si Elemento No nos sirve Este hace gasolina Cierto Y este de acá Se promete Es que esta mierda No es Digamos que esto Me hubiera servido Pero este no hace Hace fragmentos De elementos Y esto no me sirve Mira Voy a poner a ser Con Ya Con cuatrocientos Para probar Tenemos un montón De fragmentos De elementos Cierto El problema Es que Si yo meto aquí El fragmento De elementos No me sirve Para hacer Permechar Porque mira Tenemos aquí Por ejemplo Que me sale Que tengo Mil ciento seis Meto estos de aquí Y me sigue saliendo Mil ciento seis Viste Entonces no me sirve Absolutamente nada Falta muchísimo Cemento Vamos a tener que poner A ver No tengo alguna máquina Que haga cemento rápido Vale Entonces me voy a llevar Chilín Y me voy a llevar Piedra Vamos A ver si me lo puedo Tomar Vamos a llevar Ahí Y lo vamos a dejar Haciendo Mientras tanto Abajo Vale Esto lo voy a dejar Aquí O no Si es que esto Lo voy a dejar Mejor afuera Para que se pudra Todo Vamos a dejar aquí Mientras tanto Haciendo Todo el chilín Que podamos O sea Todo el cemento Que podamos Perdón Vamos a hacer A ver Con la Vale Cuatrocientos más De cemento No mucho Y yo sé Que tengo por aquí Entre medio De todas estas máquinas Tengo repartido Bastante cemento Así que Debería tener Justo aquí no Justo aquí no En esta debería tener Harto Welcome Harto Ochenta dice Harto Ah mira Aquí mil trescientos más Vale Aquí Dime que tengo harto Cinco mil Perfecto Vale Metal Aquí no me fijé Si había lingotes de metal Cuatro Que puta mierda Aquí hay más Mil setecientos Vale No he dicho nada Perdón No he dicho nada Puta la vuelta Buena que me acabas de dar Vale Vamos a ir metiendo Entonces aquí Todos los putos materiales Estoy haciendo chicos Lo imposible Porque podamos tener Esta cosa Nueve más Vamos 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 que ya nos acercamos Tenemos veinti Veintis Recién No me lo creo O sea En este capítulo Vamos a alcanzar A llegar a los treinta y tanto De verdad Que puta locura Que mierda ¿Sabes lo que podría hacer? Espérate De partida Obviamente Separar esto ¿Cuánto le queda? Un minuto Dividir Todo Vale Nos vamos a ir a nuestro Griffin Ah pero ojo Vale ya no importa Si Estoy bien No he dicho nada Nos vamos a ir a nuestro Griffin Y vamos a ir a buscar Cemento A las casitas De los castores Porque dan un montonazo Y hay unas zonas Que hay como una Super casa de castores Vale Que no me acuerdo bien Donde era Pero vamos a ir a averiguarlo Ahora mismo Creo A ver Deja guardarme Hacia donde era ¿Cuánto se pone a vivir ahora? Deja Tratar de acordarme Hacia donde era A ver Mapa Eh Si no me equivoco Era por 40 40 45 Más o menos Creo que era por ahí Creo que era por 40 45 Que creo que debería ser Hacia acá Bueno A ver Mapa Me estoy yendo Hacia Más o menos Más o menos Vale Mira Ahí se hicieron Las 290 Promechar ¿Viste? Una buena forma De hacerlo Sí Más o menos ¿Oíste Este sonido De tormenta? A ver Para Esto es nuevo También O no Que suena Así como Viento Vamos a comer Un poquito Lo malo es que Con la nieve Se te va Rapidísimo El No Bueno ¿Dónde De puta Era Ese laguito Hay un lago Que Uy ¿Por qué no baja rápido? Hay como un lago Digamos Un mini lago Que tiene gastores Y es Es genial Porque tiene Unas casitas Super ¿Por qué no baja Rápido? ¿Qué mierda pasa? De repente Me asusta El juego Cuando se buquea De esa manera Porque A veces Porque se te pega El juego Y Digamos Que puedes seguir Moviendo al personaje Pero no hace La acción Entonces Me quemé Un poquito De cuco No No esto No esto Ni cagando No sé si andaré Lejos o no Ando con mucho peso Weo Espérate Cuento Más En dos minutos Y tanto Vale En dos minutos Y tanto Vale Espérate Esto se lo va a pasar Al griffin Ahí Que tiene mejor capacidad De peso Vale Vale Genial No es por aquí No es hacia la zona Montañosa Esta Volcánica A ver Por aquí Me parece que Uno de estos Creo que uno de estos Lagos Mira ahí al fondo Es como un castillo O algo No recuerdo Si era esto De aquí No Lo un golem Y ahora baja Pugan Otro golem Otro golem A ver Creo que era en esto En uno de estos lagos No Me parece que no Pero parece que aquí igual Había O no hay No No Parece que no No veo yo No veo Casitas de Castores Veo una Estego Metal Roca Unos Pachi Y No hay rastros De castores Y las llenas No me atacan O que No me atacan Really Se espantan Mira Son como Olmigas Mierda Vale No era aquí A ver Y de arriba A ver si es que viene De algún otro lago Esto Aquí es más laguito Un montón de griffin Que los vamos a matar Ahora Pumba Dios griffin No Es que este mod Está rotísimo Loco Que es eso Que anda algo Del mod Anda algo Es un boss Es una tortuga Ojo Pero parece que una tortuga Boss Loco A ver Como se llama Ah no Prometor No Vale La mierda Prometor No Si es que la voy a dejar ahí Una vez después la voy a mostrar Mira ahí Aquí Aquí hay Aquí hay Este Este Estas son las casitas gigantes Que yo les digo Ahora vamos a guardar por aquí Pero que chucha Para por ahí Pues hombre Aquí les destruí Destruí una casa ¿Castor ya? ¿O qué? ¿Por qué me vienen a atacar? ¿Por qué me vienen a atacar? Si destruí una casita Entonces debería haber una bolsita Por aquí ¿O no? What the fuck Bueno mira Estas son las que yo les digo ¿Viste? Y mira Tenemos justo Una chica Al lado de una grande Un dique de castor Y un giant beaver den Vale Aquí Sé que voy a tomar todo Van a venir a buscarla Uy Los vamos a poner a dormir A dormir A dormir A dormir Todos los castores A dormir A dormir tú A dormir tú A dormir tú Y tú también Es hora del Tuto Es hora de la siesta ¿Dónde está la puta entrada de esto? Aquí está Mira aquí tú entras Y tiene como justo al medio El acceso al inventario ¿Viste? 40 320 Es que me tengo que ligar todo Creo Para que la hagan de nuevo Vale Tenemos una Ahí está la otra Que voy a ir con mi griffin Porque me queda más Fácil Y de hecho Espérate Tengo que pasarle rápidamente Esto Le quedan 3 minutos Vale Pero A ver ¿Están tontos o qué? Vale ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué mierda te pasa? Tengo que pasarle todo esto Esto de aquí La madera no es necesaria Yo creo que la voy a botar Vale chicos Sabes que yo creo que Le voy a dejar Hasta por aquí Este episodio Voy a seguir yo Juntando Brome Char Y cemento Haciendo metal Por la cámara Para que en el próximo episodio Podamos tener ya Los 100 Pero mejor Que necesitamos Para hacernos esa Puta bestia Que yo espero Que valga la pena Porque si no Bueno Si sale tan mierda Como el auto El super Buggy de mierda ese La verdad es que No vale mucho la pena Pero bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado Este nuevo episodio De Ragnar World Les recuerdo chicos Que está también La serie de Conan Exiles Que es como una mini serie ¿Vale? En espera de Aberración Así que Para que lo apoyen Ahí a full Una super serie Haciendo Construcciones gigantes Y de todo Un poquito Así que Espero que les esté Gustando también Así que nada Espero que van a estar Por aquí Si es la primera vez Que ven uno de mis videos Lo invito a suscribirse A mi canal Ya saben que es Totalmente gratis Regálenme un hermoso like Y nos estaremos viendo En un siguiente video Y todo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!